Estamos celebrando los 15 años de Radio Oxígeno con la gran posibilidad de llevarse una guitarra Gibson Les Paul. Hemos lanzado un concurso con más de 200 participantes en donde todos han demostrado una gran virtud. El día de hoy tenemos solamente tres finalistas. Los señores que están aquí presentes van a tocar un solo de guitarra de más o menos un minuto. Vamos a presentar al jurado que hoy día nos engalana, Apelo Madueño, que es uno de los músicos más virtuosos que tiene el Perú. Hola Mauricio, contento de estar aquí participando acá con mis amigos, con mis colegas. El gran Marcelo Mota, un guitarrista muy virtuoso, un cantante muy querido y además líder frontman de Amén. No soy mucho de palabras, creo que los músicos hablamos más con el instrumento. Creo que serán solo un par de palabras con puntería, como digo. Claudio Cabriera, que es un gran guitarrista, músico de sesión y también que ha participado como parte de la producción para elegir a los finalistas. He visto bastante de sus videos, yo creo que el público se va a dar una buena impresión de ellos, como nosotros nos llevamos a la hora de escogerlo. Vamos a conocer a Jimmy Chauca, que eligió la guitarra porque sentía que podía demostrar más su amor por la música. ¿Qué nos vas a tocar el día de hoy? Back in Black de ACDC. Entonces el escenario de Radio Oxígeno es todo tuyo. ¡Es a Back in Black! Radio Oxígeno es todo tuyo. Bueno, Jimmy, te felicito. Creo que hay una emoción, hay un feeling con el rock. Técnicamente siempre hay cosas por mejorar y tal, pero lo haces con feeling. No te sientes nunca para tocar la eléctrica. Es mejor darlo todo de pie que tratar de asegurarse sentado. Se nota que te apasiona el rock. Nos has traído la fuerza de las montañas de Guarazzi y el rock de por ahí. Él se llama Amat Balanayet. Siento en ti una necesidad de tocar ya. Sí, me siento ansioso por tocar y para mis amigos que me están viendo también. El escenario es tuyo. El escenario es tuyo. Yo también pienso igual que Pelo. Creo que me hubiera gustado así que estés de pie porque estamos en un concurso y como dice Pelo hay que darle todo. Eso creo que es básico. Técnicamente eres un guitarrista buenazo. He visto varios de tus videos. Me parece monstruo. Creo que también ha jugado un poquito tal vez el nerviosismo del concurso, del estar acá bastante rato. Adelante Martín. Martín, muy bien. De verdad que también pienso que los nervios te jugaron un poco, pero la actitud está muy bien, muy bien. Estoy seguro de que si hubiera estado sentado hubiera estado igual. Yo estoy contento de haber estado acá con estos buenos guitarristas y que gane mejor. Vamos a presentar al Rockstar Oxígeno, que se va a hacer acreedor de una Gibson Les Paul. Presentamos al primer puesto, al Rockstar Oxígeno. Él es Martín. Martín. Martín, ¿cómo te sientes? Fuerte, ¿no? Mi corazón está yendo muy rápido. Perdón si me quiebro, pero esto es muy... Hay momentos en los que las palabras no pueden verbalizar el sentimiento, ¿no? Eso es lo lindo. Llévese la guitarra, por favor. Es toda suya. Conéctala y es toda tuya. Métete un solo, haz lo que quieras. Es toda tuya. Métete un solo, haz lo que quieras. Bravo, bravo. Gracias a ti, de verdad. Bueno, a nombre de toda la producción de Radio Oxígeno, Angie González, Chris Bailey, María Zunini, ¿no? Toda la gente que ha sido partícipe de esto, Marcelo, Pelo, Claudio, Ángel Martínez, la producción Los Sonámbulos, toda la gente de la radio, toda la gente que está detrás, el gran divu, todos. Un fuerte abrazo. Soy Mauricio Martínez, Oxígeno, 15 años, Rockstar Oxígeno. Hasta la próxima.